Hola y bienvenido a un nuevo capítulo de este tutorial de Google Fotos. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar cómo cambiar los metadatos, cómo cambiar la descripción, cómo cambiar la ubicación y la fecha y hora de las fotografías. Para ello entonces vamos a ingresar a nuestra aplicación, aquí tenemos nuestros recursos, vamos a seleccionar la fotografía que queremos modificar y vamos luego a más opciones, aquí en la parte superior derecha en los tres puntos. Aquí entonces tenemos la información de la fotografía, pues al ser tomada con un celular con GPS ya ha identificado su ubicación, aquí tenemos el mapa y además ha identificado la fecha y la hora de la captura. También tenemos entonces información que hace referencia a la ubicación de la fotografía en el celular y desde qué dispositivo se hizo la captura. Como vemos, esta fotografía al ser capturada desde el celular no nos va a permitir cambiar la ubicación ni cambiar la fecha ni la hora. Así aparezca este ícono de lápiz que acompaña la ubicación. Si presionamos sobre él nos aparece esta advertencia que nos dice no se pueden editar las ubicaciones que hayan agregado tu cámara. Vamos entonces en aceptar, pero sí podemos agregar una descripción. Esta descripción es un texto que nos va a facilitar en el futuro encontrar esta fotografía a través del buscador de Google Fotos. Cabe destacar que esta descripción no está indicando que la foto es pública y está disponible a través del motor Google. No, simplemente lo que nos va a permitir es hacer búsquedas dentro de nuestro motor privado, por llamarlo así, es decir, desde nuestra cuenta en Google Fotos. Nadie más tendrá acceso a ella. Voy a buscar una fotografía que permita el cambio de los metadatos. Voy a colocar cámara rápida y nos vemos en unos segundos. Aquí tengo una fotografía que me permite agregar la descripción y además me permite cambiar la ubicación. Si presiono sobre este ícono puedo ahora indicar una ubicación aproximada. Vamos a anotar la ciudad de Medellín y tengo Medellín, Antioquia, Colombia, pero también tengo unas sugerencias. Medellín, España, Medellín, Filipinas y Medellín, México. Vamos a seleccionar Medellín, Colombia. Y así entonces Google Fotos está dando una ubicación aproximada de donde fue la fotografía. Desde la versión de escritorio de Google Fotos también es posible hacer los cambios para la fecha y para la hora. Espero entonces que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por favor a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este procedimiento, sobre cambiar los metadatos en las fotografías y en los videos en Google Fotos, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios que estaré muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!